100 Palabras de Paco Ramírez El Salvador 2.3% Y México, terrible, apenas 1% Somos Candil de la Calle Con una población de 110 millones de habitantes Y 52 millones de ellos en pobreza Y si mejor ese dinero va a entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz Con el mayor índice de pobreza Haber ofrecido vía libre a migrantes nos está saliendo caro Y ahora mantener una decisión irresponsable del pasado También nos cobrará Paxi